No, no sé, saltar a la copa. ¿No deberían apagar las luces de la sala durante la película? Eh, un momento. Están apagadas. Entonces, ¿de dónde es esa...? Ah, claro. Por supuesto que el cine no es una mierda. No me refiero al séptimo arte, sino al cine, literalmente. El sitio al que vas a ver las películas. Eso sí es una mierda. Pero como muchas cosas, no es problema de la idea en sí. La idea de ver una película en una pantalla gigante con altavoces atronadores sentado en una butaca es genial. El problema, como de costumbre, es la gente. Sí, me refiero a ti, capullo insolente que no puede despegar la vista del teléfono durante dos horas. Y a ti, cerdo normal, que no parece saber que la sala la limpian personas. Entradas, 8 euros. Palomitas y Coca-Cola, 12 euros. Que unos imbéciles se sienten detrás y no paren de hablar durante toda la película no tiene precio. Para todo lo demás, que te folle un pen. Porque hay gente que habla en el cine. Muchas personas han puesto su empeño en hacer una película para que tú te dediques a hablar con el subnormal de tu amigo. Pues sí, estaba jugando al Herston. ¡Joder, el Herston! ¿Eso qué es? Un juego de mierda. Sois peor que el cáncer. Si vas al cine a hablar de un videojuego, quédate jugando en tu casa como un mongolo. No vengas a jodernos la película. No cuesta nada cerrar la puta boca. Luego está la gente que estira las piernas sobre el asiento de delante. ¿Y eso qué más te da? No es agradable, a menos que seas tarantino, estar rodeado de los pies de desconocidos. Y menos si te tapan la pantalla. Es una cuestión de ser considerado con los demás. Otra cosa que no puede faltar en ninguna sala de cine que se precie son los niños. Llorando, gritando y en definitiva dando por culo. No los culpo a ellos por ser niños. Culpo a los padres por llevarlos al cine a una edad en la que no deberían estar en el cine. Si no quieres que tu hijo moleste en el cine, no lo lleves. O mejor aún, ponte condón. Lo que menos me gusta de la gente desconsiderada que va al cine son los que sacan los móviles. Eso es porque eres un hater anti-tecnología. Sí. Y porque la luz distrae. ¿Pero qué distrae más aún? El puto flash. Cuando fui a ver el episodio 7 de La Guerra de las Galaxias, había gente fotografiando la pantalla. Para luego poder subirla a Instagram y decir ¡Aquí viendo Star Wars! ¡Qué cool y qué friki soy! Porque lo friki está de moda. Y lo peor es cuando la gente del cine es peor que la propia gente que va al cine. Me refiero a los trabajadores. A las cajeras que te miran mal. Dos para La Guerra de las Galaxias. ¿Para cuál? Para Star Wars. Por no mencionar cuando las butacas son tan estrechas que estarías más cómodo en un vuelo de Ryanair. O que la música esté demasiado alta porque te han sentado cerca de los altavoces. Voy a contar un par de anécdotas que me pasaron de verdad y gracias a las cuales entendí los motivos de James Holmes. Cuando salió Men in Black 3, fui al cine. Una para los hombres de negro 3. ¿Para cuál? Para Men in Black 3. La sesión era en 3D, por lo que la entrada era más cara. Porque te cobraban el alquiler de las gafas. Sí, alquiler. Ni siquiera te dejan llevarte a casa unas putas gafas de plástico. Tienes que devolverlas al salir. A los 20 minutos, la película empezó a colgarse como si el DVD estuviera rayado. Y se paró durante 10 minutos. 10 minutos viendo nieve digital en 3D. Todo un adelanto en la industria. El hombre que creó el 3D lo creó para que pudiéramos ver puta nieve. Sobre todo teniendo en cuenta que la última vez que vi nieve digital fue cuando veía películas en VHS hace 15 años. Entonces volvió a empezar de cero. Y empezaron a pasarla rápido hasta llegar a donde se había quedado pillada. Y al salir de allí, molesto por haber visto una película con cortes, estaba el capullo del acomodador con la bolsa para que le devolviéramos las gafas. Recuerdo otra vez que fui a ver la película de los Simpsons. Llegué cuando ya habían apagado las luces. Estaban los trailers, el acomodador no estaba en la puerta de la sala y yo no veía qué butaca era la mía. Así que como la sala estaba medio vacía, me senté en una butaca aleatoria. Cuando la película llevaba más de 15 minutos, apareció el acomodador con un imbécil con cuatro niños que decía que ese sitio era el suyo. Cuando la película empieza, no deberían dejar a nadie entrar. Como en la ópera. Y menos si la película lleva 15 minutos. Eso es lo que pienso del cine. La gente debe concienciarse un poco cuando vaya. Estar sentado y callado durante dos horas no es una tarea difícil. No es ingeniería modular. Se trata de no hacer absolutamente nada. Más que prestar atención y disfrutar de una película. Una película que además estás pagando por ver. O sea que no solo estás jodiendo a las demás personas, te estás jodiendo a ti porque estás tirando el dinero. No le arruines el visionado a otro tío porque se puede marcar un malditos bastardos. ¿Tienes alguna historia similar que te haya pasado en el cine? ¿O eres uno de esos capullos insolentes que no saben cómo comportarse? Dímelo en los comentarios y como siempre, gracias por escuchar mis andeces, dame 5 estrellas y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!